Mari, así identifican a una mujer de 47 años, se divorció, 47 años, y dijo pues todavía hay vida, hay ánimo, entonces se hizo la propuesta de conseguir una nueva pareja. Pues sí, que carambas, ahora lo que se utiliza es Tinder, yo soy de la época de punto de encuentro, cuando uno buscaba pareja había por correspondencia, o esas fiestas, ¿no? No, yo fui de la época de confidencias, daban una clave y ponías ahí tu biografía, no ponías tu nombre, ponías galán con barba, y ya, con pelo, sí, y ya eras el de barba, o no se te identificaban, porque los números protegían tu identidad. Bueno, pues ahora es por redes sociales, la tecnología tiene lo mismo, uno sube a esa red social sus datos, y tú los revisas y dices, ah, pues esta persona cumple con los requisitos que yo ando buscando, y le das clic y empiezas a ver comunicación, y así le hizo. Mari, de 47, conoció a un hombre que le gustó. Francisiek Setaski. Ese es el nombre que él tenía en las redes sociales. Seguramente era el Pancho, en su cuadra. Sí, es que le aseguró que era de Polonia, pero que estaba viviendo en Acapulco. Le dijo que era contratista e ingeniero civil. Hermanos. Pues le doró la píldora. Le dijo que sí, empezaron las negociaciones, los tratos, las promesas, hasta de casorio. Solo que cuando llegó al punto de, pues vamos a reunirnos y amartelamos, concretamos esta unión por las leyes que usted quiera y mande, ya se hablaban por teléfono, ya tenían comunicación frecuente. Bueno, ahí le dijo él, oye, tengo un problema, fíjate que tengo una denuncia en Turquía, y ya la gané, y me van a pagar una muy buena lana. Se trata de 250 mil dólares, pero pues necesito que me apoyes, porque hay gastos que hacer para ir a cobrar eso, y los impuestos, y no sé qué. Entonces, Mary le transfirió al hombre 660 mil pesos en varios paguitos. Cuando se negó a seguirle apoyando para la causa, el hombre desapareció. Bueno, es que se necesita ser muy ingenua para pensar que debe la demanda en Turquía, y el nombre extraño, contratista en Acapulco. No, no, no. No, Adela. Y luego sin verlo. No, Adela, el amor. No, que el amor, ni que nadie se... No, la urgencia. Si el amor es gratis. Entonces, dos veces el corazón. Venía de un divorcio y ahora con este ya no voy a volver a querer nunca. Pobrecilla. No, imposible para vos. No creo en los hombres. Él ya le había prometido llegar a México para el 30 de mayo para casarse y formar una familia. Ya no aparece, dejó de comunicarse, la bloqueó en las redes sociales. Ahora la mujer ya presentó una denuncia formal, esperando que pueda recuperar algo del dinero que invirtió. Pero parece que va a estar difícil. Eugenia Martínez. Ay, por favor. Si simplemente cuando te invitan a tomar un café y salen con su batea de babas de ¡Se me olvidó la cartera! ¡A correr! ¡Más vale soltera, feliz! El viejo truco. Bueno, pasa. Pasa. Sí. Hay quienes nunca traen un peso. No, pero en una primera cita, discúlpame. Ahí no hay manera. A ti no te han pasado cosas increíbles en una primera cita, a mí sí. Espantosas, terribles, que yo no sé cómo las es. Cómo me aceptaron una segunda cita. Hay cosas que de verdad, increíbles que te pasan. No, no, no. A mí, la peor que me ha pasado fue en una primera cita, vamos a comer. Y la chava era divorciada, yo estaba recién divorciado y empezó a despotricar sobre el ex. Pero increíble, así de, por ejemplo, veía el menú y, oye, esto está muy caro. Con eso podría comprar tres, no sé, tres rollos de papel y ocho jabones porque mi ex marido no me da. No, no tienes ni idea. Cada platito del menú tenía algo que ver con que no le alcanzaba la pensión, no le daban. No, horrible, 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 horrible. Así de, pégate un tiro. Terminaste llevándola al súper a comprar. A ver, venimos a comer. Sí, pero es que con este platillo yo podría, no sé, pagar los colores. Me hubieras aplicado el viejo truco. No, ahorita vengo, permíteme, que hubiera sido para que pagar y no estuviera de chillona. No, a mí lo que menos me ha pasado es lo que se me ha olvidado el dinero. Yo sí he llegado a lugares donde de repente me doy cuenta que no traigo dinero. ¿Y qué dices? Pues le dices a la mujer. Pero no en primera cita. O sea, yo, a mí se me ha olvidado la cartera, pero no en una primera cita. Ah, tú te esperas a la tercera para hacerlas caer. Claro, si no, qué chiste. Porque no, te confíen, te caigan en mis redes. Veránica Martínez Sánchez. Saludos a Alejandro y Mario. Los admiro y aprecio. Son inteligentes y sensatos. Eugenia Martínez. ¿Cómo? Si yo sería feliz con una primera cita con Alejandro. Con Manelic no tanto. Se le olvida la cartera. Pero cualquiera de los dos. Sería una linda charla. Tienen un hermoso cerebro. Ah, no, yo voy a comer, no a platicar. Celebro que así sea. Sonia Islas López 60. Sí, perdón, es que jamás mi primera cita sería vamos por un café. Eso se me hace tan ñoño. Vamos a cenar, a echar un martín, unos tequilines, un café. Un café es como de me van a entrevistar para un trabajo. Bueno, ¿cómo se llama ese café? ¿Qué sirve? El irlandés. El irlandés y el carajillo, ¿no? Sí. Oye, ¿con tres cafés de esos? Pero el carajillo ya más bien es un licor de café. Aquí estaban pensando en el Bips, o sea que... Ay, se... Ay, se...